Espero que estén súper súper bien y pues el día de hoy como les prometí en mis otros vídeos que voy a hacer más vídeos en Canjopal y pues el día de hoy les voy a mostrar el abecedario en Canjopal para que puedan escribirlo también en sus notas y pues puedan ver cuando ya empiezan a escribir en Canjopal van a ver cuáles son las letras que se usan o cuáles son las diferencias y todo eso y pues también para dar créditos a todos los sitios web donde encontré todas estas palabras es este que es el Popol Maya Maya y ahí están unas palabras y también aquí en el de no sé cómo se llama esta está este documento pero les aseguro que les voy a dejar los links ahí abajo en la descripción para que ustedes vayan y puedan también como usar estos documentos y pues van avanzando con su Canjopal y no esperar hasta que yo deje o suba vídeos o donde quiera que estén aprendiendo el idioma solamente van y pues escriben y pues si no saben cómo se pronuncia algo o no saben cómo se dice o cosas así ustedes solamente pónganme en los comentarios o también tengo mi Instagram pueden ir a seguirme allá pues no es necesario pero pueden ir a seguirme y pues pueden mandarme mensaje por privado diciendo oh no sé cómo se pronuncia esto dime o cómo se usa ustedes solamente díganme yo los voy a ayudar para eso estoy ayudándoles a ustedes para que practiquen mi idioma me encanta demasiado que ustedes están aprendiendo el idioma el dialecto idioma como ustedes los consideren me encanta demasiado que están interesados y todo eso es muy lindo y pues voy a ayudar con lo que ustedes necesiten solamente díganme o en los comentarios o en Instagram o donde sea díganme no tengan miedo no tengan vergüenza de preguntar o qué tal diciendo oh qué va a decir ella o cosas así no yo sí les voy a contestar a menos que estoy estudiando cosas así no puedo contestar tanto pero pues yo hago todo lo mejor que pueda para contestar y pues ayudarlos y pues vamos a empezar con las palabras los abecedarios en Canjopal y pues aquí están los alfabetos abecedarios o alfabetos como ustedes lo conozcan o como ustedes puedan como les gusta más y pues aquí está la A la B pero se pronuncia pero ya tengo unas palabras como de ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se pronuncian estas palabras la B la CHE esta también la CHE pero tiene una tilde un acento y se se pronuncia como CHE la E la H la I la J la K la K la K es porque tiene un acento también la L la M la L la M N O P la K K pero también puedes mirar estas palabras como simples pero tienen su pronunciación la K pero también tiene un acento es como K les voy a mostrar en las palabras la R la S la T la T la T y la X la T y la X pero esto tiene un acento y pues van a preguntarse por qué hay dos T y X si son lo mismo no esto la T y la X esto es diferente y la pronunciación es sumamente diferente también esto la T y la X tiene una tilde y esto se pronuncia igual sumamente diferente también como ven en la Q y la K la K la Q estas dos Q miran uno no tiene este tilde pero el otro si tiene acento ay yo estoy tilde y acento lo siento y pues van a ver estas son diferentes aunque lo miren igual pero son diferentes y se pronuncia diferente la T y la Z igual la T y la Z y la U la W y la X la X y la H eso es como es un poquito más fácil es como SH pero es como SH SH A este es más fácil como SH y la Y pero yo pienso que estas palabras la T y la X y la T y estas cuatro palabras esta de aquí hasta aquí les va a ser un poquito más difícil también estas dos y estas porque es un poquito más difícil esas palabras pero pues vamos a los ejemplos como mirarán hay varias varios abecedarios que no aparecen en el alfabeto pero esto es el alfabeto de Canjopal y pues nos vamos para el otro slide para que puedan ver este las palabras y aquí están aquí están los ejemplos de los abecedarios en Canjopal lo siento y pues aquí vamos a ver la B la B que les mostré aquí en ese momento esto a ver y aquí está P E P E significa camino así se pronuncia la P E es como P P P P camino y aquí está la H Chej, chej, caballo, chej, caballo Y aquí está la H con acento Es chen, 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 chen es roca Chen, roca La K y la, la K es kush, 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 kush es tizón ¿Saben qué es tizón? Antes me dije, ay no, ¿qué es eso? Kush es tizón Y la K con acento es kum, kum Mira la diferencia, kush, kum, kush, kush es como más suave Pero la K con acento es kum, kuk, es como kum, kum Es como que tiene un acento más alto Y aquí la Q que no tiene acento es sah, 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 sah Y aquí es como kuh, a, kuh, a Es como que tienes algo atorado en la garganta Kuh, kuh, a, es fuego Kuh, a, fuego La T, tan, tan, kal, tan, kal Y la T con acento tuch, shi, tuch, shi, tuch, shi Tu, tuch, shi Palpita, tuch, shi Por ejemplo, si me palpita demasiado el corazón Le digo a mi mamá Mamá, me duele, me palpita demasiado el corazón Mamá, me duele, me palpita demasiado el corazón ¿Qué puedo hacer? Así es lo que dije ahorita, es como un ejemplo Tuch, shi, tuch, shi Tuch, shi, ahí está la diferencia Tuch, shi, tuch, shi, tuch, tuch Y la T y la X Ya miraron tan Es como, esto es más como suave El tono Cuando dices La T es tan, tan Pero cuando pronuncias la T con acento es Tuch, shi, tuch, shi Es como, tiene algo más diferente Y aquí la T y la X es Tuch Escogí este ejemplo Tuch es madre Mamá Tuch, truch, truch Tuch Madre, mamá Y aquí está La T y la X con acento Tuch 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 Está mal Tuch Está mal Tuch Miran la diferencia Truch Madre Es como Ese es el acento Es por el T y la X Con acento O también puedes decir Y aquí también puedes decir Chitam Chitam significa cerdo Pero en el otro video les voy a mostrar los nombres Ahí Y como se escribe igual Aquí la T y la Z Es Toyol Es whisky Le hicimos en Guatemala También en México se le conoce como chayote Whisky Chayote Toyol Toyol Es como La pronunciación De la T y la Z Es Toyol Y aquí la T y la Z Con acento es Es como que más Se le agrega más El acento Sucio Es sucio Y la última Que es la X y la H Este es su nombre Que es Juan Que dice Shunik 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 Es como Así se pronuncia Shunik 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 Nach Shunik El Shunik No No El Juan Como digo Nach Shunik 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 De los abecedarios Porque no puse Todos los Abecedarios Aquí Que mostré Hace un momento Solamente Escogí Los que pensé Que era un poquito Más difícil De pronunciar Porque los otros No es tan difícil Pero si quieren Otros ejemplos Así Solamente Coméntenme En los comentarios Espero que les guste Este video Ojalá que nos haya Aburrido Y pues Nos vemos Para los próximos Videos En Gran Jopal Adiós Cuídense